Hola a todos, en este tutorial de Amigurumi Universe vamos a seguir con la saga de Star Wars ya había hecho un Java, que lo tengo en el canal y en esta ocasión vamos a hacer a Yoda vamos a hacer un Chibi Yoda, como veis, con muchos detalles con su capucha, unas orejitas muy monas y nada, es bastante sencillo, como veis, porque es rollo Chibi, rollo minimalista y se hace muy rápido, es pequeñito, lo podéis llevar a todas partes le podéis poner un llavero o lo que sea y la verdad es que queda, como veis, precioso así que nada, os animo a que lo hagáis os voy a enseñar paso a paso como hacer a vuestro mini Yoda así que, vamos a empezar las que vamos a utilizar son, pues el color verde para la piel de nuestro Yoda tiene que ser un verde, bueno, clarito no demasiado llamativo, no demasiado oscuro porque, bueno, aunque Yoda es verde, es el color de su piel entonces, pues bueno, que no sea un verde demasiado, digamos, radioactivo sino un verde suave que le vaya a quedar bien como tono de piel también un color beige para la capa para la capa de fuera con capucha y para la capa de dentro, para la túnica de dentro marrón, aunque no lo parezca mucho por la luz es marrón relleno, tijeras, los ojitos últimamente utilizo siempre los de seguridad aguja para lana y como aguja de ganchillo vamos a utilizar una de 3,5 milímetros o del número 6O como pone aquí, hay diferentes tipos de medidas pero bueno, 3,5 milímetros bastante grande, como veis por lo tanto, aseguraros que vuestra lana tiene el grosor adecuado en mi caso, como son demasiado finas lo que voy a hacer es trabajar con dos hebras a la vez entonces, si conseguís lana que sea suficientemente gruesa en la etiqueta os tiene que poner que es para aguja de 3,5 y si es demasiado fina o no la conseguís pues usaremos dos hebras como si fuera una y el resultado será el mismo vamos a comenzar nuestro yoda por la cabeza entonces, con la lana verde como he dicho, yo voy a trabajar con dos hebras como si fuera una si vosotros tenéis lana gruesa pues trabajáis solo con una hebra ¿vale? pero imaginaros en todo momento que estoy trabajando con una hebra entonces, vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos con lo cual, cogemos el inicio de nuestra lana mano no dominante dedo índice vamos a hacer dos vueltas así hacia arriba y hacia afuera una y dos sujetamos un poquito este extremo y ahora con la aguja vamos a pasarla por debajo de todos estos hilos por debajo y vamos a coger lana de aquí y arrastrarla por debajo tenemos un punto en la aguja vamos a volver a coger lana del mismo sitio y meterla por este punto del agua ¿vale? lo único que acabo de hacer aquí es un nudo para sujetar los hilos y ahora puedo comenzar y vamos a hacer, como he dicho 5 puntos con lo cual los puntos se hacen pasando la aguja primero así por debajo de todos estos puntos cogiendo lana con el ganchito la arrastramos por debajo de esos puntos hasta que tengo dos puntos en mi aguja y ahora vuelvo a coger lana del mismo sitio y las paso la arrastro por dentro de estos dos así ¿vale? así hago un punto y voy a hacer cuatro más entonces de la misma manera cojo lana y vuelvo a coger para meterla por esos dos puntos entonces siempre pasando la aguja por debajo primero arrastramos la lana para conseguir aquí mis dos puntos y vuelvo a coger lana y la meto por estos dos puntos y así voy a hacer mis cinco puntos y llevo tres cuatro y el último cinco ahora tiramos para sacar la lana de forma segura la aguja, perdón bien y vamos a poner la cadeneta hacia afuera y donde tenemos el extremo veis que está en el medio de estas dos hebras pues cogemos la que queda más hacia la derecha y tiramos de ella hasta que se me cierra mi anillo y ahora tiramos del inicio y veis que se ha cerrado el anillo por completo volvemos a enhebrar la aguja en el mismo sitio y para cerrar ese punto tiramos así de la lana vale pues ya tenemos nuestro anillo mágico de cinco puntos cerrado y estamos listos para continuar lo primero que vamos a hacer es hacer todos los puntos dobles o sea voy a hacer aumentos en todos los puntos tenemos cinco y como voy a hacer cinco aumentos acabaremos teniendo diez puntos en nuestra vuelta entonces vamos a comenzar si veis si giras así un poquito la labor veis perfectamente el eslabón con sus dos hebras y vamos a pincharlo y atravesarlo por debajo por completo vamos a coger lana y meterla por ese punto y ahora tengo dos y vuelvo a coger lana y la meto por esos dos esto es un punto un punto enano simple o como queráis llamarle voy a repetir lo mismo en el mismo punto en el mismo eslabón hago otro punto simple al hacer dos en el mismo estoy haciendo un aumento eso es a lo que le llamamos un aumento o punto doble entonces voy a continuar el siguiente voy a hacer otro aumento entonces hacemos uno y en el mismo otro esto es otro aumento y es mi segundo pues vamos a hacer cinco igual a estos hasta que tengamos diez puntos en la vuelta una vez acabada esa vuelta comprobad bien que tenéis diez puntos para contar los puntos simplemente veis cada eslabón pues es un punto entonces contad que tenéis diez y antes de empezar la siguiente siempre que vayamos a empezar una nueva vuelta aseguraros de cambiar vuestro marcador podéis usar un marcador que los venden o un imperdible o lo que yo suelo hacer es pincho pincháis donde vais a empezar y saco el propio el remate este que me sobra por aquí de donde he empezado simplemente lo sacáis así un poquito ¿veis? y ya os hace como una marquita que podéis ir moviendo fácilmente ¿vale? y no molesta nada entonces volvemos a enhebrar entonces una vez que tenemos nuestro marcador lo que vamos a hacer es alternar un punto doble con uno simple hasta que tenga quince puntos entonces voy a empezar con uno simple es decir vamos a pinchar en el siguiente eslabón vamos a hacer un punto así ¿vale? ahora en el siguiente voy a hacer doble entonces vuelvo a hacer lo mismo pincho y hacemos este simple pero vuelvo a pinchar en el mismo para hacer otro simple y así conseguir un aumento ahora me toca en el siguiente un punto simple en el siguiente un aumento uno y dos y así toda la vuelta hasta tener quince puntos he acabado esa vuelta y tengo quince puntos acordaros siempre de cambiar vuestro marcador entonces simplemente tiráis de aquí para quitarlo y antes de continuar pincháis justo en el punto donde estáis pero por debajo y volvéis a sacar los hilos para volver a marcar simplemente por si perdéis la cuenta saber donde habíais empezado para poder contar los puntos sin confundirlos bien vamos a continuar y vamos a hacer todo puntos simples entonces tenemos quince vamos a hacer una vuelta todo puntos simples con lo cual continuamos pinchamos hago un punto sigo hago otro en el siguiente y así voy contando hasta tener quince puntos otra vez una vez terminada esa vuelta de quince puntos he hecho dos vueltas más es decir hacemos tres vueltas en total de quince puntos cada una para ir aumentando el tamaño de la cabecita como veis esta ya tiene un buen tamañito y ahora vamos a he cambiado el marcador como siempre para cada vuelta y vamos a hacer vamos a comenzar a hacer alguna disminución voy a hacer tres disminuciones en esta vuelta entera lo cual significa hacer una disminución cada tres puntos y voy a empezar haciendo una disminución entonces para ello lo que hago es en vez de coger este punto que es el que me tocaría cojo el siguiente entonces me salto uno me voy al siguiente saco lana y la arrastro directamente por el punto que tengo en la aguja así ¿vale? así consigo una disminución que no me deja agujerito totalmente escondida y ahora voy a hacer mis tres puntos simples hacemos uno dos y tres y hacemos otra disminución entonces me salto este me voy al siguiente pincho saco lana y la arrastro directamente y voy a hacer otros tres y otra disminución uno dos tres otra disminución y otros tres para acabar esa vuelta ¿vale? entonces eso es lo que tenéis que hacer en esta vuelta terminada esa vuelta con disminuciones tenéis doce puntos en total y antes de continuar vamos a poner los ojitos de seguridad entonces cogemos los ojitos buscáis donde os gusta para poner los ojitos a vuestro yoda los ponéis mirad que estén simétricos y que os guste la posición y cuando estéis completamente seguros le dais la vuelta y ponéis esta parte del botón tenéis que apretar hasta que escuchéis el clic y tened en cuenta que una vez que los ponéis no se pueden quitar con lo cual aseguraros de que os gusta la posición de vuestros ojitos antes de ponerlos antes de continuar también voy a rellenar un poquito la cabeza y justo antes de cerrarla aseguraros de comprobar si tenéis que rellenar todavía más probablemente le pondré un poquito más no lo voy a llenar más ahora para que no me moleste el relleno y lo siguiente que vamos a hacer vamos a hacer otra vez una vuelta haciendo esas disminuciones vale entonces vamos a hacer una disminución cada dos vamos a hacer tres disminuciones en total entonces empezamos con una disminución podéis marcar el inicio o no porque bueno ya son poquitos puntos ya entonces si vais contando pues no tenéis ya que marcar entonces hacemos la disminución directamente hacemos dos puntos hacemos otra disminución me salto uno y voy al siguiente otros dos puntos simples uno y dos otra disminución y es la última ya vale me salto uno voy para el siguiente hago la disminución y dos puntos simples y antes de hecho antes de hacer esos dos puntos simples voy a acabar de rellenar porque estoy viendo que si no ya no me va a caber así que eso rellenamos asegurados de que queda bien rellenada vale hacemos esos dos puntos simples que he dicho para terminar 1 y 2 intentad no enganchar el relleno para que no se vea bien ahora vamos a cortar uno de nuestros hilos corto y el otro un poquito más largo si solo estáis trabajando con uno pues dejarlo largo directamente vamos a hacer un nudito metes estas dos cebras por aquí tiramos y hacemos un nudo que me cierra mi labor y ahora vamos a rematar vamos a rematar de cerrarlo con una aguja de lana voy a esconder esta que sobró por aquí para terminar de cerrar por completo he enhebrado este hilo que habíamos dejado largo con la aguja de lana y simplemente lo que tenéis que hacer una vez que escondéis este es vamos a ir cogiendo la hebra externa de cada eslabón vale la vais cogiendo así echáis y pasáis el hilo y cuando llevéis unas cuantas tiráis y ya veis que se cierra perfectamente el agujerito que teníamos ahí entonces hacéis esto así unas cuantas veces va estirando y ya veis que se cierra perfectamente este lado va a ir cosido al cuerpo así que no hace falta que quede perfecto vamos a hacer un par de puntadas para para que os quede bien sujeto el hilo y ya está terminada nuestra cabecita de yoda vamos a continuar con las orejas de nuestro yoda para ello voy a usar solo una hebra y vamos a sujetarla así sobre el dedo índice pasamos la aguja por debajo le damos así una vuelta en dirección de las agujas del reloj sujetamos ese punto con el pulgar cogemos la ana la metemos por ese punto y soltamos y tiramos con la aguja simplemente lo que he hecho es un nudo para empezar vale vamos a hacer una cadeneta entonces empezamos así pasáis la aguja por debajo y arrastráis el hilo por dentro del punto que tenéis en la aguja entonces cogeis y lo arrastráis por dentro del punto son dos y vamos a hacer tres y cuatro vamos a hacer cuatro y ahora vamos a empezar haciendo filas entonces la primera vuelta lo que tenemos que hacer es pinchar así en el centro en nuestro punto sacar lana y ahora la meto por aquí o sea voy haciendo puntos simples entonces pincho en el centro saco la lana por ahí y vuelvo a coger lana para meterla por esos dos y vuelvo a hacer lo mismo y vuelvo a hacer lo mismo en el último tiráis un poquito el empiece para cerrarlo bien vamos a dar la vuelta y continuar entonces ahora ya pinchamos por debajo vale debajo de cada punto el punto es el mismo puntos simples y vamos a hacer dos tres vuelvo a dar la vuelta hacemos dos uno y dos le damos la vuelta y hacemos uno uno le doy la vuelta y ya sacamos y cortamos nuestro hilo lo podemos dejar un poquito largo ya para coser la oreja directamente entonces meto algo así para hacer un nudito y ya tenemos una orejita y necesito dos iguales a esta entonces repetimos el proceso otra vez he he quebrado el hilo que habíamos dejado y lo que voy a hacer primero es pasarlo hacia la base de la oreja que es la parte que voy a coser entonces con cuidadito vamos pinchando así de un lado al otro una cerca de otra y sin tirar para que no se me deforme simplemente estoy pasando el hilo hacia aquí bueno bien ahora quiero veis que tiene una zona que es como más ancha hacia abajo bueno como más larga este piquito que sobra aquí entonces eso va a quedar hacia abajo vale va a quedar así entonces vamos a buscar donde nos gustan las orejas más o menos por aquí un poquito más hacia arriba del ojito y al lado de la cabeza vale y podéis usar alfileres si queréis para sujetar y no confundiros vamos a pinchar en la cabeza vale cogemos un poquito de lana hacemos una puntada así en la cabeza tiramos y se me sujeta ahora voy a hacer otra puntadita aquí bajando un poquito y voy a atravesar la base de mi oreja pero por el centro para que me quede sujeta y vuelvo a coger por aquí un poquito de lana en también la parte central pero en la cabeza y alternando puntadas como veis y ahora lo que quiero es que esta parte de abajo me quede así cosida un poquito hacia arriba entonces voy a cogerla con la aguja pinchamos justo en esa esquinita y fruncimos fruncimos tiramos para que me quede como veis con esta formita vale vuelvo a pinchar en el centro pero en la cabeza tiro y ahora vuelvo a coger en la oreja vuelvo a pinchar en la oreja tiro y ahora otra vez en la cabeza o sea voy alternando hago puntadas alternas en la cabeza y en la oreja alternando este hilo que me sobra lo que podéis hacer es meterlo con la aguja si queréis con cuidadito por dentro para que no se vea o directamente cortarlo porque tampoco se va a deshacer y ya está vale entonces intentar que os quede una formita así un poco como esta y básicamente eso alternando puntadas vais pinchando en la oreja y en la cabeza para que os quede bien sujeta y coséis de la misma manera la otra orejita habíamos hecho dos coserla al mismo nivel para que os queden las dos simétricas vamos a continuar haciéndole el cuerpo a nuestro Yoda para lo cual vamos a usar la lana marrón y en este caso lo mismo como mi lana es bastante estrechita voy a usar una hebra doble actuando como si fuera una simple o sea que si la vuestra es más gruesa y usáis una vais a hacer exactamente lo mismo que yo y si queréis usar la doble pues también no cambia nada entonces seguimos con la misma aguja de 3,5 y vamos a empezar con una cadeneta con lo cual la sujeto así en mi dedo índice el extremo donde voy a empezar metemos así la aguja trabajando siempre cogiendo las dos hebras vamos a darle así una vuelta sujetamos cogemos hilo lo metemos por dentro y suelto para tirar y cerrar básicamente estoy haciendo el nudo para empezar vamos a hacer una cadeneta de 3 puntos 1 entonces punto enano simple básicamente coger y meter por dentro coger y arrastrar por dentro y así tengo mis 3 cadenetas lo que voy a hacer para el cuerpo es empezar con un óvalo entonces es como hacer un círculo pero vamos a ir aumentando solo en los extremos para que me vaya cogiendo forma más alargada de óvalo entonces vamos a comenzar esta primera fila como siempre pinchando en el centro del eslabón saco hilo y vuelvo a coger para meter por estos dos vamos a trabajar con punto simple o enano y vamos a hacer 3 a lo largo de esta fila que he hecho y vamos a hacer el último bien ahora en el tercero que es el último punto y que es por lo tanto el punto el primero donde hemos empezado voy a hacer otro punto en el mismo sitio es decir estoy haciendo un aumento dos simples en el mismo ahora he hecho el aumento en este extremo vamos a girar así en el sentido de las agujas del reloj vamos a ir girando siempre nuestra labor ¿vale? y vuelvo a hacer otros 3 otros 3 en la fila ahora tengo que pinchar así de lado y vuelvo a hacer uno dos y tres a lo largo de la línea y en el tercero repito y hago otro simple en el mismo para hacer otro aumento en el que sería el sentido contrario he hecho aumento aquí y un aumento aquí y vuelvo a girar y esta sería mi primera vuelta con aumentos esta lana no la veis muy bien porque es muy oscura en cámara pero bueno si seguís mis instrucciones no deberíais tener problema voy a ir muy despacito para que podáis seguirlo entonces vamos a continuar hemos girado la labor y vamos a seguir haciendo puntos simples por esta fila con lo cual otros 3 puntos simples movemos ahora tenemos que ir cogiendo los eslabones así pinchándolos atravesándolos por debajo como siempre sacamos lana y hacemos así nuestro punto simple continuamos en el siguiente otro punto simple y el tercero bien pues ahora en el tercero en el tercero y en el cuarto voy a hacer un aumento entonces en este repito vale básicamente ahora en cada extremo voy a hacer dos aumentos en vez de uno vale entonces este sería el primero y ahora giro un poquito y en el siguiente punto que también está en el extremo pues vamos a hacer también dos puntos simples para hacer un aumento entonces este es el primero y pinchando en el mismo punto hago otro vale entonces estoy sigo aumentando en los extremos cada vez hay que ir aumentando más primero hago uno uno después dos dos vale para que me vaya ancheando entonces vamos a girar y otra vez por la fila a lo largo de la fila puntos simples entonces uno dos y en el tercero y en el cuarto nuestros aumentos entonces dos simples en el mismo dos dos simples en el mismo bien voy a hacer uno simple para digamos acabar un poquito la vuelta en una mejor posición y como veis tenemos un óvalo vale hemos hecho como un círculo pero al ir aumentando los extremos pues me ha quedado alargadito y es un poco la forma que quiero para la base del cuerpo de nuestro yoda bien tiene un tamaño más que razonable es así un poquito bueno casi tan ancho como la cabeza entonces vamos a continuar alargando el cuerpo hacia arriba esto es la base vale esto es van a ir aquí los pies del yoda y después vamos a ir alargando y estrechándolo un poquito para hacer la forma del cuello con lo cual para continuar voy a hacer puntos simples pero voy a hacer puntos simples a lo largo de toda la vuelta cogiendo sólo la hebra interior de cada eslabón vale en vez de atravesar el eslabón entero por debajo lo que hacéis como sabéis cada eslabón tiene dos hebras bueno pues en la que sería la interior o la que os queda más arriba la pincháis entonces vais a atravesar cada eslabón por el medio es como si los pinchárais por el centro vale y trabajáis sólo con la hebra superior y hacéis el mismo punto o sea el punto es el simple el enano el mismo pero vais a ir cogiendo sólo el de arriba ahora a partir de aquí si queréis podéis usar vuestro marcador de vueltas para que os sea más fácil ir contando bien esta labor al ser un óvalo pues es bastante fácil de seguir y vamos a hacer casi todo vueltas de puntos simples pero bueno para que tengamos una idea donde empezamos y acabamos pues siempre es recomendable marcar el inicio podéis usar el propio extremo como hago yo a veces lo sacáis así un poquito hacia afuera y os queda a modo de marquita entonces voy a continuar con mis puntos simples cogiendo sólo la hebra superior de cada eslabón y voy a hacer toda una vuelta vale voy a continuar hasta que vuelva a llegar a mi marcador en esa primera vuelta de puntos simples cogiendo el interior de la hebra deberéis hacer 12 puntos vale para que tengáis una idea son 12 puntos cada vuelta entonces he terminado esos 12 voy a mover mi marcador porque aunque estemos haciendo los mismos puntos pues siempre se va moviendo un poco la vuelta entonces volvemos a colocarlo justo donde estoy ahora para saber dónde vamos a empezar esta nueva vuelta en esta nueva vuelta voy a hacer otros 12 entonces hacemos otros 12 puntos simples pero ahora ya vamos a coger el eslabón entero vale vamos a coger cada punto de manera que haríamos normalmente vale cogemos las dos hebras de cada uno y hacemos puntos simples y voy a hacer otra vez otros 12 todo alrededor así vais contando hasta que tengáis 12 he hecho esas 12 y ahora pues tenéis que hacer lo mismo volvéis a cambiar vuestro marcador a donde estáis ahora para marcar el inicio de la siguiente vuelta y volvéis a hacer otros 12 básicamente vamos a repetir esto tres vueltas más vale vamos a hacer tres vueltas de 12 puntos entonces cambiáis vuestro marcador esto es más que nada por si perdéis la cuenta pues sabéis saber dónde habíais empezado un poco así por seguridad vale entonces marcáis y continuamos hacemos puntos simples durante toda la vuelta así 12 puntos cada vuelta tres vueltas he hecho esas tres vueltas como veis ya tenemos bastante tamañito hacia arriba y me mantiene la forma vale y ahora tenemos que hacer una vuelta más de puntos simples es decir otra vez 12 he cambiado mi marcador otra vez para saber dónde empiezo y después vamos a continuar haciendo alguna disminución entonces vamos a hacerlo juntos para que veáis entonces voy a acabar haciendo esta última vuelta de puntos simples o sea que son cuatro en total para que nuestro cuerpo coja bastante tamañito vale entonces llevo cuatro 11 y 12 bien acabados esos 12 entonces voy a empezar haciendo alguna disminución porque quiero ir dándole forma ya al cuello voy a quitar el marcador un segundo bien como veis coincide que estoy justo en el extremo vale si le dais forma si le dais forma planita justo mirad dónde habíais empezado la cadeneta le dais forma así planita y veis dónde está cada extremo entonces en mi caso me ha coincidido que estoy justo en el extremo vale pero si no estáis pues hacer puntos simples hasta que lleguéis a él en este caso quiero estar en el extremo porque vamos a hacer una disminución en cada uno vale voy a disminuir en los extremos entonces aquí en vez de seguir con puntos simples lo que hago es me voy a saltar uno vale yo hago así las disminuciones me salto un punto voy a pinchar en el siguiente cojo la lana la arrastro y la arrastro directamente dentro del punto de la aguja así hago una disminución que no me deja agujero ninguno vale ahora voy a continuar con puntos simples hasta el siguiente extremo no necesitáis contar vale tenéis que continuar hasta que estéis en el otro extremo que es donde quiero hacer mi siguiente disminución como digo no necesitáis contar lo importante es que estéis en el extremo vale en el extremo opuesto y vamos a hacer otra disminución vamos a saltarnos este pinchamos al siguiente arrastramos la lana y directamente la meto por dentro del punto de la aguja y ya estoy haciendo una disminución bien pues ahora vamos a continuar voy a hacer un punto simple para que no se me deshaga la disminución porque quiero comprobar como está deformita mi cuerpo veis que me ha disminuido bastante aquí el agujero ya es bastante pequeñito y vamos a comprobar como me queda y como veis pues yo creo que tiene un tamaño perfecto para mi yoda porque como sabéis yoda es bastante bajito y además estamos haciendo una versión chibi con lo cual queremos un cuerpo pequeñito con una cabeza muy grande así que nada si más o menos tenéis esta relación el cuerpo un poquito más grande que la cabeza como veis es un poquito más alto pero no mucho más pues ya habréis terminado vuestro cuerpo si no es así si todavía es muy pequeño pues os recomiendo que podéis hacer una vuelta más de puntos simples vale entonces antes de continuar vamos a utilizar un poquito de relleno en el cuerpo y rematarlo para terminar he rellenado el cuerpo como os decía aseguraros de que queda bien rellenado pero tampoco a punto de explotar y vamos a cortar el extremo básicamente para rematar pues cortáis voy a dejar uno largo para coserlo después a la cabeza bueno no usaré el verde mejor entonces nada cortáis y usáis este propio esta propia vuelta para meter el extremo y hacer ya un nudito vale entonces así ya no se os deshace después este hilo lo podéis esconder por dentro y ya está ya tenemos el cuerpo terminado lo que voy a hacer es coser la cabeza al cuerpo entonces el hilo que habíamos dejado verde he enhebrado una aguja de lana y vamos a empezar a coser aseguraros que la parte así más larga os queda de esta forma vale no cosáis el cuerpo así sino la parte anchita hacia delante y que la cabecita os queda centrada entonces vamos pinchando así por el borde puntadas muy pequeñitas y vais alternando vais pinchando primero en el cuerpo y después en la cabeza así cogiendo poquito podéis usar alfileres si queréis sujetarla para que no os salte como me acaba de hacer a mí bien entonces veis cogeis así puntadas pequeñitas muy por el borde aseguraros de no apretar demasiado para que no os frunza mucho el cuello y os mantenga la forma vale entonces pincháis primero en el cuerpo después en la cabeza apretáis un poquito y así vais continuando todo alrededor todo alrededor para coser la cabecita la lana beige para hacerle la capucha y una parte de la túnica voy a hacer lo mismo voy a usar dos hebras pero vosotros podéis usar una o dos depende del grosor bien vamos a empezar con una cadeneta hacemos nuestro nudo para empezar como siempre y vamos a hacer una cadeneta de 40 puntos y vamos haciendo así vale puntos de cadeneta 3 4 5 6 y así hasta que tengáis 40 esta es la cadeneta de 40 y antes de seguir lo que tenéis que aseguraros es con vuestro Yoda tenéis que aseguraros de que tiene la longitud necesaria vale en mi caso son 40 pero a lo mejor el vuestro es un poquito diferente y necesitaríais una más corta o más larga entonces poniéndoselo así por encima de la cabeza alrededor y por el lado del cuerpo tenéis que aseguraros de que os llega de lado a lado casi hasta abajo vale no hace falta que le arrastre porque este es el largo de la túnica pero aseguraros de que tiene un largo suficiente vale si tenéis que añadir pues hacéis más cadenetas y si tenéis que disminuir pues le quitáis algunas vamos a continuar haciendo filas quiero hacer un rectángulo entonces voy a ir haciendo filas aumentando de tamaño recto a los lados y todo con puntos simples con lo cual en la primera fila como siempre pues tenemos que pinchar en el centro de cada eslagón así y así vale y vamos al siguiente y así a lo largo de toda esta fila pinchando en el centro del eslabón para hacer mi punto simple continúo toda la fila extremo y lo que tenemos que hacer voy a enseñar lo que tenéis que hacer en cada extremo para aseguraros de que os va quedando recto y no se deforma vale entonces hacéis el último punto una vez que lleguéis al último punto volteáis vuestra labor para seguir trabajando hacia la izquierda si sois diestros pero lo que tenéis que hacer antes de continuar es hacer una media cadeneta un punto de cadeneta vale es decir antes de continuar simplemente cogéis lana y la sacáis por el punto que tenéis vale hacéis ese punto de cadeneta y después ya podéis seguir teniendo cuidado de no saltaros este primer punto vale es muy fácil como estáis así seguir y coger este en realidad os estaría saltando este y se os deformaría la labor vale entonces tened mucho cuidado de aseguraros que cogéis siempre el primero que queda ahí un poco escondido vale y continuáis os recomiendo que vayáis contando los puntos en cada fila aunque aunque vamos a hacer filas seguidas todo puntos simples y sin más os recomiendo que los contéis para aseguraros de que no os estáis saltando ninguno y que se va a ir deformando la labor sin que os deis cuenta y probablemente os daréis cuenta cuando ya llevéis bastante trabajado y pues da más pereza volver a a deshacerlo entonces si vais contando pues os evitáis esos problemas y nada en cada extremo siempre en cada extremo antes de continuar acordaos de ese punto de cadeneta y pues eso vamos a seguir haciendo filas hasta que tengamos bastante un ancho que ya os diré después cuántas filas pero básicamente por ahora a partir de ahora como sabéis cogeis así el eslabón por debajo ¿vale? ¿veis? pones así de lado veis perfectamente cada eslabón lo pincháis por debajo y hacéis vuestro punto simple continuamos así haciendo filas continuar haciendo filas asegurándoos de que os está quedando recto en los extremos haciendo ese punto de cadeneta hasta que ya tengáis ocho filas lo que vamos a hacer ahora es doblarlo así ¿vale? para hacer como un rectángulo a la mitad y lo vamos a coser por todo este lado por el mismo lado por el que estábamos trabajando ¿vale? dejando la fila por la que hemos empezado abierta ¿por qué? porque lo que vamos a conseguir es hacer a la vez la capucha y la túnica de nuestro yoda entonces como veis tiene un tamaño perfecto ¿vale? la capucha me da para cubrir así un poquito la cabeza y la túnica cuando esté cosida así como veis pues me cubre un poquito más de la mitad de nuestro yoda ¿vale? le va a quedar la túnica abierta pero es así como la quiero ¿vale? entonces vamos a cortar voy a dejar uno de los hilos largos para coser con lo cual corto uno dejo el otro largo rematamos como hacemos siempre metiendo así y tirando y voy a enhebrar el largo para ir cosiendo el hilo largo para ir cosiendo así como os voy a enseñar operado el hilo tengo mi labor doblada perfectamente ¿vale? que me coincidan los extremos y vamos a hacer puntadas redondas con lo cual así de lado a lado atravieso con la aguja y voy a hacer puntadas muy pegaditas al borde y muy pegaditas unas de otras tener cuidado con este hilo que está por ahí así ¿vale? entonces muy en el borde y poquito a poco avanzando poquito a poco hacemos puntadas redondas para ello lo único que tengo que hacer es pinchar siempre por el mismo lado ¿vale? entonces en este caso estoy haciendo como digamos de arriba a abajo pues siempre así ¿vale? siempre en este sentido así así voy avanzando hacia arriba hasta que cierre todo este lado vamos a coser solo este lado ¿vale? este lo dejamos abierto una vez que lleguéis arriba vamos a dar unas cuantas puntaditas para rematar podéis meter la aguja meterlo así hacia dentro y cortarlo por dentro y vamos a cortar también estos extremos ¿vale? apretamos bien y cortamos y esto también apretamos y cortamos bien pues ya veis que nos queda así la forma y es la forma perfecta para tener la capucha de nuestro Yoda y después al coserla pues quedará así con la formita ¿veis? le haremos así un poco la formita en el cuello y podéis poner la capucha o sacarla y que le quede así en la espalda ¿vale? lo siguiente que vamos a hacer es coserle la capa para que quede así en su sitio centradita entonces cogemos hilo del mismo color hilo beige y primero pues por la zona de dentro por donde va a quedar escondidito vamos a hacer un par de puntadas simplemente para enganchar el hilo hacemos así un nudo básicamente ¿vale? metemos así y en el mismo un nudo para que se enganche entonces alrededor del cuello vamos a dar unas cuantas puntaditas para que se enganche entonces enganchamos damos unas puntaditas así cogiendo un poquito de lana y después en la capa a la altura del cuello más bien el resto pues puede quedar suelto donde quiero que se me agarre sobre todo es a la altura del cuello ¿vale? que quede así un poquito más cerca quizás entonces voy a dar otra puntadita por aquí y otra así en el cuello un poquito más cerca así a esta altura más o menos así enganchadito después podemos pasar la lana hacia detrás y coser por aquí por esta zona del cuello como la lana no se ve pues vamos a pinchar profundo vamos a coger asegurarnos de que pinchamos el cuerpo del yoda también y después sacar la lana sacar la aguja por esta zona por esta línea del cuello ¿vale? tenemos un par de puntadas así grandes y profundas en las cuales me aseguro que estoy agarrando pinchando el cuerpo del yoda ¿veis? para que me quede sujeta estamos cosiendo esta zona de la capa al cuerpo del yoda entonces otra vez doy una puntada así profunda saco por aquí y doy otra puntada profunda y la voy a sacar por aquí más cerca del otro borde y cuando estoy en este borde pues voy a hacer como aquí y dar otro par de puntaditas para que se me junte al cuello entonces sacamos la aguja hacia adentro para dar una puntadita por aquí en el cuello como hice antes así aprieto y ahora me pego un poquito más al borde sacamos la aguja y hago otra puntadita por aquí así vale y veis que tenemos por aquí me ha fruncido un poquito y tengo la capa cosida al cuerpo esta zona puede quedar suelta no pasa nada básicamente la hemos cosido por el cuello y aquí un poquito fruncidita para que queda bien agarrada continuar haciendo los brazos y vamos a empezar por las manitas entonces voy a utilizar lana verde igual que el color de su cabeza vale entonces vamos a hacer un anillo mágico voy a pasar así el hilo el dedo índice damos dos vueltas vamos a usar la misma aguja y en este caso voy a trabajar sobre una sola hebra entonces vamos a hacer nuestro nudo de empiece así y ahora vamos a hacer un anillo mágico de cuatro puntos vamos a hacer cuatro puntos paso por debajo cojo lana la arrastro por estos dos para hacer uno podéis ir girando si os es más fácil vuelvo a pasar la aguja para arrastrar lana y cojo lana para pasarla por estos dos tengo dos puntos y vamos a hacer dos más uno y dos y dos tiro la aguja ponemos la cadeneta hacia afuera y donde tengo el extremo tiramos del que está más a la derecha ahora tiro del extremo y se cierra nuestro anillo ahora voy a hacer cuatro puntos simples cuatro puntos simples uno en cada punto que tenemos entonces empezamos primero bastante pequeñito igual os cuesta un poquito pero pincháis el primer eslabón y hacéis un punto uno vamos al segundo lo pinchamos y hacemos nuestro segundo punto tercero y el cuarto después de estos cuatro puntos vamos a hacer un deslizado pero vamos a hacer un deslizado sin disminuir entonces en el siguiente en el que me toca simplemente voy a pincharlo sacar lana y directamente meter este punto por este que ya tenía bien le damos un poquito de forma así hacia adentro sobre vuestro dedo por ejemplo vale y veis que tenemos pues como un pequeño cuenquito vale que es pequeñito y va a ser la manita de Yoda entonces la manita ya está terminada entonces ahora tenemos que cambiar a la lana de color beige otra vez cogemos la lana beige la misma con la que estuvimos haciendo la la túnica vuelvo a enhebrar entonces la aguja en el verde y vamos a pinchar el eslabón no voy a continuar haciendo el punto simplemente voy a pinchar voy a sacar la lana entonces hacemos como la mitad del punto vale pero antes de terminar voy a preparar mi lana beige sobre mi dedo índice el extremo y vamos a acabar el punto con la lana beige de esta manera estamos haciendo un cambio de color entonces cogemos lana pero cogemos de la lana beige y la paso por los dos puntos verdes que tenía en la aguja y ahora continúo y ahora me olvido ya del verde y continúo con mi hilo beige vale pinchamos el siguiente eslabón saco lana cojo y vuelvo a meter vale hacemos otro más y ahora estoy cambiando de color continuando con el color beige cuando llevéis unos cuantos podéis sacar la aguja vamos a rematar los verdes entonces cortáis y podéis hacer un nudito con el empiece del beige y los hilitos del verde para aseguraros de que no se os va a soltar disculpad el ruido pero es que hoy hace muchísimo calor y tengo que tener la ventana abierta y se escucha entre otras cosas las gaviotas bueno pues vamos a continuar ahora que está rematado podéis cortar un poquito más estos bordes para que no estén ahí molestando y continuamos nos olvidamos por completo del verde y continuamos con el beige porque ahora lo que estamos haciendo es la manga de la túnica vale le estamos haciendo el bracito que está dentro de la manga de la túnica entonces por eso estamos usando el mismo color bueno pues voy a continuar unas cuantas vueltas entonces con el hilo beige sin aumentos ni disminuciones vale puntos simples alrededor de nuestro anillo de esta manera para ir alargando el bracito vale lo estoy haciendo así todo alrededor hasta que tengáis un largo de bracito que os gusta voy a contar cuantas vueltas son y os lo digo en un segundito continuad así con puntos simples he continuado haciendo filas como veis me va alargando el bracito y lo vamos a coser aquí entonces tenéis que parar cuando tengáis un largo de bracito que os gusta en mi caso he hecho 5 filas o 5 vueltas con el color beige vale y como veis si lo ponéis aquí más o menos a nivel del cuello que es donde van a ir cosidos pues tenéis que tener un larguito que os guste más o menos que no sobrepase la mitad del largo del cuerpo de lo que es la parte marrón vale para que no le queden unos brazos demasiado largos más o menos 5 vueltas pues debería ser suficiente para que tengáis un largo adecuado y aunque es muy pequeñito y difícil voy a intentar ponerle un poquito de relleno porque me ha quedado muy blandito y quiero darle un poquito de forma entonces con un poquito de relleno y ayudándoos de la parte de atrás de la aguja podéis intentar así veis meter un poquito de relleno simplemente para darle un poquito de forma vale tampoco hace falta mucho así un poquito vale me queda así con una formita si veis que tiene demasiado pues le sacáis un poquito eso ya como lo vayáis viendo y nada cuando estéis contentos con el resultado pues vamos a repetir repetís exactamente lo mismo para tener otro brazo igual y después se los coseremos al cuerpo bueno como veis he cosido ya un bracito para que veáis donde los vamos a coser van a ir justo pues en la línea del cuello vale entre la cabeza y el cuerpo coincidiría la parte de arriba del bracito vale que serían como los hombros y así bastante pegaditos al borde de la túnica o capa vale entonces voy a coser he dejado el hilo veis un poquito largo cuando los he hecho para enhebrar la aguja de lana y poder coserlos entonces vamos a coser este os voy a enseñar un poquito para que veáis vamos a pinchar cogemos así un poquito de lana de la capa y posicionamos el brazo como lo vamos a querer vale más o menos así lo agarramos firmemente y vamos a ir cosiendo por el borde vale siempre vamos a ir alternando puntadas en el brazo con puntadas en la túnica puntadas siempre pequeñitas en el borde cogiendo un poquito de lana me voy asegurando de que no se me va moviendo y en todo momento de que me gusta donde lo estoy cosiendo vale y alterno voy dando una puntada en el brazo y una puntada en la túnica bien pues veis comprobamos que está quedando igual y lo voy cosiendo todo alrededor y después lo remato y ya estaría bueno pues así queda nuestro mini Yoda nuestro Chibi Yoda como veis tiene una capuchita que le podéis poner sacar en fin muchos detallitos y bueno que sepáis que también en mi canal tengo un tutorial para hacer este Chibi Yaba como veis bastante similar es también bastante sencillito de hacer así que nada si os gusta pues podéis mirar este tutorial también seguiré haciendo probablemente más personajes de la saga quiero dar las gracias y mencionar a a Deita Loreto que fue la que me pidió que siguiera haciendo más personajes de Star Wars así en este en este estilo así Chibi pequeñitos y monos así que nada gracias por tu petición por tu comentario y espero que te guste este Chibi Yoda y nada chicos os veo en el siguiente tutorial gracias por ver el vídeo chao chao